Quieren a Jennifer López y Ricky Martin para homenaje a Juan Gabriel. La familia de Juan Gabriel quiere que Jennifer López, Ricky Martin y Mark Anthony sean parte del homenaje Eternamente Juan Gabriel, que ya se está preparando. Jennifer López, Ricky Martin y Pitbull son los nombres de figuras internacionales ya que fueron invitados para participar en el homenaje oficial llamado Eternamente Juan Gabriel, que la familia prepara para este año. Según los organizadores, todo es cuestión de que ellos coincidan con sus agendas, que puedan asistir y si están dispuestos a asistir al homenaje al Divo de Juárez. Supuestamente ya se ha platicado con Mark Anthony, Ricky Martin y Pitbull, que también ya hablaron con Jennifer López. Todo es cuestión de las agendas que coincidan con las fechas tanto de Monterrey como la de Guadalajara. ¿Qué crees ustedes amigos de que ellos puedan participar o que quieran participar para este homenaje que le están haciendo al Divo de Juárez Juan Gabriel? Deja tu comentario abajo amigos y nos vemos en el próximo video.